Música Líderes empresariales de Michoacán reconocieron que la economía local ha sufrido severos daños y problemas que obstaculicen el desarrollo económico, dada la situación que priva en la entidad. Sin embargo, coincidieron que urge un cambio en la perspectiva de los habitantes para que prosperen las estrategias de la autoridad. Aquí lo que es importante es que los michoacanos tenemos que salir por Michoacán y tenemos que hablar bien y actuar bien por nuestro estado y estamos confiados. Estamos tratando de generar una actitud de que nuestros empresarios busquen los nichos de oportunidad. Las zonas de conflicto en el estado no son un impedimento para trabajar por el desarrollo integral de Michoacán, sino un reto para autoridades y sociedad. Coincidieron representantes de la iniciativa privada. A lo mejor hay lugares de conflicto que ha sucedido lo que ustedes saben, que lo hemos visto por ustedes, pero hay capitales que podemos vivir tranquilos. Yo rechazaría esa posición totalmente, sí tenemos problemas, pero los problemas de Michoacán, si los comparamos con estados como Sinaloa, como Tamaulipas, como Durango, como el propio Coahuila, o sea, hay muchos ejemplos en el país donde hay menor calidad de vida. Dirigentes del sector privado esperan que las medidas implementadas por los gobiernos estatal y federal sean eficaces y rindan frutos. Nosotros esperamos que el resultado sea positivo, la estrategia no la conocemos, esperamos que tenga un mejor resultado que la anterior y en eso estamos confiados. El sector empresarial ha reportado afectaciones por la inseguridad en Michoacán, sin embargo reiteró su interés por contribuir a un mejor clima social, así como el crecimiento económico mediante la reinversión, la permanencia de fuentes de empleo y la promoción del Estado en el exterior. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.